Realmente es un desafío porque la etapa que me toca transitar es justo en el periodo estival donde tenemos una afluencia importante de turistas y sobre todo la población de Santa Clara se ve con un ambiente distinto, con un ambiente donde no solamente se tiene que atender ellos en las salas de primeros auxilios, en las unidades sanitarias que tenemos, sino también la gente que viene a disfrutar de nuestras playas. Bueno, estoy sumamente orgulloso de estar en ese lugar, me siento realmente muy bien para llevarlo a la gestión y lo que siempre hay que mencionar para todos es que vamos a seguir el mismo conductor del señor Intendente, que es el acceso a la salud de toda la población y que es un derecho que cada uno de los ciudadanos tiene. Desde las unidades sanitarias trataré de hacer mi mejor gestión para que no solamente en el verano, sino en todo el año podamos llevar adelante esa política. ¿De la mano de su asunción podemos esperar algún tipo de cambio o se va a continuar con la política que se está llevando hasta el momento? Como primera medida hay que decir que el director anterior realizó, a mi criterio, una muy buena gestión, pero como siempre nos ocurre a los médicos, muchas veces deseamos otras cositas, otras aspiraciones y tal vez el doctor Ruiz Díaz que estaba al frente pensó en eso. Lo que él hizo muy bien va a continuar muy bien y trataremos de hacer algunas cosas para mejorar lo que consideramos que es importante para el bienestar de la población.